no sé pero literal no podía abrir mis ojos y no podía moverme y no podía hablar y yo me desperté pero o sea pero eso no era lo peor rube o sea era que no podía abrir los ojos y se sentía de que se escuchaba y se sentía mi cama hundiéndose como que alguien caminando al lado de mí güey no era la droga